hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy vamos a hacer esta manta para bebé sensorial y con un montón de accesorios para que pueda coger agarrar tocar y además es súper mullida porque es muy gruesa para poderle tener ahí cómodamente y nada espero que os guste otra cosa os quiero agradecer y es a todas esas personas que estáis ahí semana tras semana viendo mis vídeos mandándome esos preciosos mensajes con mucho cariño y la verdad es que me animan un montón a seguir invirtiendo mi tiempo y mis recursos en este canal os lo quiero agradecer y nada aquí seguiré semana a semana colgando cada uno de los vídeos así es que sin más venga vamos a coser para este proyecto necesitamos cinco tejidos coordinados vamos a necesitar 35 centímetros de cada uno de ellos al corte exceptuando la tela que lleva la trasera del que vamos a necesitar un metro 30 he escogido como veis este gofre que es muy agradable al tacto y tiene una textura además la tela de bucle que es como la que usen el neceser personalizado y además de dos piezas de algodón liso he escogido esta bámbula que tiene pues una textura rugosa muy agradable en las dos telas de algodón que he elegido son unas rayitas y otro con este dibujo infantil que unifica un poco bueno pues todos los tonos de telas que he cogido como es el color tostadito beige azul y demás lo que en este caso yo lo he metido para que le dé un poquito más de fuerza al conjunto y de más alegría en la caja de descripción tenéis para descargar los patrones ya sabéis os he explicado en más vídeos cómo descargarlos y cómo imprimirlos de la forma correcta como veis os vienen todas las formas de los muñequitos que lleva la colcha además nos viene una hoja un poco explicativa con todo el patrón de la colcha y las medidas de cada bloque y numeradas os recomiendo que cuando las cortes vayáis poniéndole a cada uno un numerito para que tengáis muy claro y luego nos hagáis un lío de ese modo os va a ser mucho más fácil hacer el montaje además vamos a utilizar dos aros de madera que estos os recomiendo que sean en madera natural o que estén tratados con un producto que no sea tóxico ya que los bebés se los van a meter a la boca también vamos a utilizar diferentes cintas como por ejemplo está madroños ondulinas y cintas de diferentes colores además vamos a necesitar guata gruesa de edredón esta también se utiliza para tapicería vamos a necesitar un metro 30 estos son todos los adornitos que vamos a poner a la colcha aquí sí que he utilizado alguna de las telas que ya habíamos escogido pero también he metido telas de más colores aquí por ejemplo lo que pasa que lo tengo un poco dibujado pero he calcado en papel cada una de las piezas que vamos a utilizar y como veis voy a poner diferentes elementos con telas a lo mejor un poquito más llamativas un poco diferentes para que llamen la atención sobre la colcha este va a ser el triangulito que lo voy a hacer con estas dos telas pero quiero que veáis aquí tengo preparado lo de los pétalos de la flor que voy a hacer los pétalos en diferentes telas como son estas de aquí bueno ahora iréis viendo todo un poco la combinación de telas que he escogido para cada uno de los elementos así es que sin mucho más que explicaros vamos a empezar a coser vamos a coger diferentes tiras de tela que tengáis da igual que no tengan el mismo ancho o que no tengan el mismo largo porque también las cosas que sean diferentes y que sean distintas está por ejemplo para que os hagáis a la idea vale pero como os digo no hace falta que tengan este tamaño aprovechar para tales que tengáis está por ejemplo mide siete centímetros y medio está mide seis y está mide 88 centímetros de largo esta tiene 25 esta tiene 35 y esta tiene 43 como os digo da igual que sean de medidas diferentes luego ya las ajustaremos la medida a lo que más nos guste o nos convenga luego ya todo eso os lo iré explicando está por ejemplo que es más anchita la voy a doblar a modo de bies para coserla y le daré un pespunte a cada lado esta no la voy a doblar a modo de bies porque es muy estrecha lo que voy a hacer es doblarla a la mitad y le voy a dar así un pespunte y luego hasta arriba y luego le daré la vuelta y está así que es más ancha pues también la voy a doblar a modo de 10 y así igual la voy a coser un pespunte a cada lado vamos a seguir con el pulpo aquí para el pulpo le he hecho lo que van a ser los tentáculos con tela de bámbula le he puesto cuatro tentáculos aparte luego entre medias le pondré alguna cinta o alguna cosa para que le dé un poquito más de gracia estas piezas son de 20 x 8 centímetros y luego aparte he calcado la cabecita del pulpo y la he marcado sobre la tela de gofre es un poco complicada de marcar esta tela hay que tener mucho mimo y mucho cuidado pero he marcado aquí la pieza porque voy a bordarle aquí los ojos porque esta es la parte que quiero que quede hacia arriba y ahora con un hilo un hilo oscuro le voy a abordar los ojitos lo primero bueno estoy cogiendo he cogido una lana para abordar los ojitos ya que como esta tela tiene relieve si lo hacéis con un hilo más fino ni se van a ver también esto lo podéis hacer con un hilo de punto de cruz cogiendo todas las hebras sin separarlo lo estoy bordando como con una puntada atrás algo súper sencillo y si no tenéis a vuestro alcance una lana o no tenéis hilo de punto de cruz también lo podéis hacer con hilo común pero el hilo común lo que vais a hacer es ponerlo doble en la aguja y a la vez con una hebra doble para que así ya os queden cuatro hebras de hilo y se vea bastante más el bordado que hagáis ya lo tengo bordado y ahora aquí un poco el secreto reside en que cuando cosamos ahora la pieza nos tiene que quedar bien centrada como os dije esta tela es súper difícil de marcar pero la marque aquí pero claro no la pude marcar por detrás así es que lo que voy a hacer aquí es poner así unos alfileres marcando un poco zonas estratégicas las dos esquinas del pulpo y la zona superior voy a colocar aquí la tela encima y ahí voy a marcar los puntos con cuidadito y ya voy a colocar aquí la pieza respetando las marcas de los alfileres y así ahora cuando lo cosa me voy a asegurar que tengo bien colocada la cara del pulpo la verdad es que esto ahora que lo he hecho ya a toro pasado lo que suele pasar me he dado cuenta que será mucho más sencillo y mucho más fácil si primero coséis la pieza y luego le bordáis los ojos va a ser mucho más fácil luego volaremos con la cabecita de la tortuga que lo vamos a hacer así mejor lo que va a ser más sencillo para poderlo coser y más en este que se pueden meter las manos perfectamente aquí dentro es mejor que lo hagáis al revés primero coséis y después marcáis los ojitos y se los bordáis ahora voy a coser desde aquí hasta aquí vamos a bajar la costura un centímetro desde el borde de la marca del patrón ya una vez que lo tengamos cosido vamos a recortarlo dejándole bueno pues escasamente un centímetro alrededor como mucho como tres cuartos de centímetro y en la parte de abajo así que le vamos a dejar un poquito más que vamos a dejar como centímetro y medio vamos a preparar las patitas veis lo que os decía antes aquí una vez que ya lo tengamos así cosido podéis poner encima el patrón marcar los ojitos y bordárselos de este modo os va a ser mucho más fácil para que queden bien centrados vamos a preparar las patitas las patitas nada sencillamente vamos a doblarlas a la mitad a sujetar con alfileres y lo que vamos a hacer es coser aquí un centímetro y aquí a un centímetro dejando uno de las orillas abiertas voy a darle la vuelta voy a usar para ello una pinza tampoco hace falta aquí abajo que dejéis muy bien colocadas las puntas mejor que quede como un poquito así irregular os va a quedar más mono y tampoco hace falta planchar lo que quede así como redondito tengo todas las patitas hechas y estas van a ir colocadas aquí bueno las colo las coseremos bien y encontrado también que tenía por casa pinta de esta ondulina que los colores me han parecido que le quedaban bastante bien y le voy a poner aquí entre medias pues unas tiritas no las voy a poner las tiras tan larga como esto porque esto luego para que os hagáis a la idea van a ir así anudados para que tengan como texturas diferentes así nudos y entonces las patitas así le van a quedar como más cortitas por lo tanto más o menos necesitaremos unas tiritas así de este largo le voy a poner tres en azul y también en amarillo otras tres entonces bueno voy a quitar aquí los nudos para que esto no nos estorbe a la hora de coser aquí antes se me pasó ponerle la cinta que va a sujetar después el muñequito a la colcha entonces nada le he hecho un agujerito en la zona central he puesto la cinta le he dado un pespunte con varias pasadas para que quede bien fuerte y nos tiene que quedar de este modo vamos a colocarle ahora todos los tentáculos sobre la parte delantera vamos a ir colocando las diferentes patitas si voy a ir colocando una de cada color esto más o menos entre medias os va a quedar un hueco como de un centímetro escaso así lo voy a sujetar y ahora voy a coger así dos de estas y los voy a poner aquí entre medias de las patitas así con una de cada color en verde y en amarillo ok pues no ya los tenemos así todos colocados le vamos a dar un pespunte a medio centímetro del borde aquí al coser tener mucho cuidado y echar estas telas bien hacia abajo para que no pilléis nadie solamente cosáis esta de aquí con las patitas vale pues una vez que está así vamos a darle la vuelta vamos a meter ya todo bien para adentro bueno esto si queréis como es más largo lo podemos dejar aquí saliendo hacia afuera que no importa vamos a ir sujetando todo por aquí con alfileres y ahora vamos a coser aquí tenemos la línea vamos a coser todo por aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí dejando hay un huequito aprovechando que salga la cinta ese huequito para luego darle la vuelta tampoco dejéis el hueco muy pequeño porque aquí hay muchas cosas y ha vuelto un poquito bueno ahora voy a rellenar le un poquito el cuerpo tampoco le vamos a dejar muy grueso solamente es un poquito para darle un poquito de vivilla porque si no así se queda muy plano y ahora ya esta apertura de aquí con una aguja le vamos a dar una puntada escondida y lo vamos a cerrar toda la apertura vale pues ya una vez que lo tengamos así y ahora solamente habría que hacerle unos nuditos a las patas y listo y ahora veis si sobra un poquito de esto y se lo queréis recortar yo se los voy a recortar un poquito aquí los para que queden todos a la misma altura me gusta más y ya tenemos el primer juguetito listo esto si se lo quisierais hacer un bebé simplemente para regalárselo como un juguete con una anilla se la podéis poner así directamente y podría ser un juguete para bebé ya por sí solo así ahora voy a hacer las hojitas estas como veis las he hecho en diferentes telitas de colores ya las tengo marcadas en la parte de abajo esto va sobre la tela de bucle así es que le he puesto debajo la bámbula esta en color y todas las telitas de arriba son diferentes las he hecho así con un poquito de color para que le den un poquito de alegría a la colcha son cinco hojitas las que vamos a hacer importante aquí le tenemos que dejar una apertura lo mejor es que se la dejáis aquí en la zona central para que luego al coserlo al cordón directamente ya cerremos la apertura no haya que estar ahí cosiendo la parte una vez que ya esté cosido ya lo podemos recortar y recordad dejar siempre en la zona de apertura una pestaña más larga para que luego se pueda meter bien para adentro y se pueda coser bien si la dejáis ahí la tela muy pequeña luego cuesta mucho trabajo estas una vez estén acabadas las vamos a planchar muy bien planchaditas para luego colocarlas en el cordón las pegaremos así un poquito y las iremos cosiendo bueno pues aquí tenemos ya las cinco hojitas ya preparadas planchadas y listas para montarlas después el siguiente que vamos a preparar va a ser la tortuguita a la tortuga como esta tela es finita ya le he bordado los ojos y la he cosido todo alrededor ahora sencillamente le vamos a dar la vuelta y la vamos a rellenar un poquito tampoco hay que dejarla muy gruesa vale como hicimos antes con la medusa solamente un poquito para que coja bien un poquito de forma pero que quede planita que no quede muy gruesa vale pues así es suficiente voy a cerrarlo aquí ahora con un pespunte para que no se salga el relleno listo y así luego lo podamos manejar bien ya está lista la cabecita ahora vamos con el cuerpo vamos a coger cuatro piezas estas piezas son de 7,5 x 7,5 las vamos a unir y vamos a unir primero esta con esta aquí las costuras son a 0,75 y así lo he planchado ahora con las costuras abiertas vamos a unir también estos dos y ahora ya vamos a unir las costuras y ahora ya vamos a unir las costuras y luego ya unimos el resto y ahí vamos a coser a 0,75 de margen de costura también he planchado con las costuras abiertas ahora vamos a colocarle cintas le vamos a colocar cuatro vamos a cortar unos trocitos de cinta de 10 centímetros le voy a poner cuatro trocitos como si fueran las patitas este marrón y este naranja y así se los vamos a ir colocando le vamos a colocar también la cabecita ya en su sitio pensad que te la tienes que colocar debajo para que luego ya se quede así y en esta parte de aquí le vamos a colocar la cinta por la que va a ir después sujeta a la colcha lo primero que vamos a hacer es unir todas a la tela para que después al coser no se nos muevan el pespunte se lo vamos a dar a medio centímetro ya he marcado aquí el cuadradito por el que tenemos que coser lo he hecho midiendo desde el centro hacia afuera seis centímetros siempre desde la costura hacia afuera seis centímetros lo he ido marcando he unido las marcas y ya tengo aquí el cuadradito sobre el que tengo que coser y ahora vamos a colocarla encima por aquí recogiendo bien todo esto y vamos a coser todo por la marca vamos a dejar una apertura para darle la vuelta la apertura se la vamos a dejar por aquí entre esta costura y esta en la parte de abajo aquí está la cabeza pues la vamos a dejar aquí abajo como en el culete y como os digo se vamos a dejar a un centímetro de la esquina y a un centímetro de la costura le vamos a dar la vuelta bueno pues ya tenemos aquí la tortuguita esta no va rellena ni nada va así como esta tela es grosita ya le da un poco de grosor y va así cerraremos aquí con una puntadita escondida y ya tendremos el siguiente juguetito acabado para el siguiente juguete vamos a necesitar un trozo de tela de 50 por 12 y otros dos trozos de tela donde nos quepan para dibujar así las orejitas a este le vamos a coser todo alrededor dejando aquí una apertura para darle la vuelta ahora recortaremos dejando medio centímetro alrededor y recordad en la zona de apertura dejar las telas más largas para que las podamos coser sin problema que no se salgan hacia afuera o que se queden deshilachadas después vamos a darle la vuelta ahí lo tenemos planchadito y ahora este ya la he doblado a modo de bies en uno de los lados a esta tira le vamos a hacer una terminación vamos a doblar así del revés por la mitad vamos a volver a doblar por la mitad y le vamos a dar aquí un pespunte a un centímetro ahora si lo vamos a abrir y ya tenemos acabado el extremo del bies ahora ya le vamos a dar un pespunte así como un rectángulo por aquí y por aquí y otra vez hasta allí listo y ahora ya vamos a coger una argolla ahí la vamos a coser de hecho hay dos pespuntes para que quede esto bien sujetito y ahora ya le vamos a poner esta, esta sencillamente la pondremos así lo vamos a meter aquí hacia adentro las dos orejitas así y así nos van a quedar así es que ya tenemos aquí acabado el siguiente adorno de la colcha para esta voy a aprovechar este retalito lo voy a marcar por el derecho y también lo voy a marcar por el revés ahora os digo como lo vamos a marcar por los dos lados igual necesito tenerlo aquí bien definido para ponerle ahora las tintitas y que queden en su sitio aquí le vamos a ir metiendo un alfiler en la punta y así vamos a marcar el vértice cada vértice del triángulo aquí otro y ahí y ya tenemos marcado los tres vértices del triángulo ahora ya solamente colocaremos el papel haciendo coincidir los tres puntos con las esquinas y ya lo tenemos marcado por los dos lados exactamente igual del mismo tamaño y en el mismo sitio listo ya lo tenemos marcado en los dos lados vale pues una vez que ya lo tenemos marcado vamos a colocarle aquí también cintas en este también las vamos a cortar todas de 10 centímetros nos vamos a ir colocando así vamos a colocar aquí la primera cinta bueno a unos 6 centímetros del borde vamos a colocar la primera cinta este es el borde del triángulo pues la colocaremos aquí a 6 y así le vamos a colocar tres hacia un lado y aquí voy a cortar una más y le vamos a cortar o poner otros tres en este lado así también aquí a partir de los 6 centímetros como veis las coloco dejando asomar como un centímetro por fuera de la marca y aquí en medio ya le vamos a colocar justo en la zona central la tira para sujetar a la colcha y ahora vamos a coser pero vamos a coser por fuera de la línea del patrón ¿de acuerdo? no hacia adentro sino hacia afuera ahora voy a colocar así la cinta sujetándola con un alfiler porque aquí es donde vamos a dejar la apertura para darle la vuelta para que se nos quede el rabito aquí saliendo y no la pillemos por aquí ahora este aquí como os dije lo vamos a coser sobre la tela de gofre y ahora vamos a coser veis hasta aquí llega la tirita que sale vamos a dejar la apertura desde aquí como hasta aquí con este trocito es más que suficiente aquí igual le vamos a cerrar la costura y aquí vamos a colocarle la última argolla lo vamos a colocar así y ahí le vamos a dar unas puntaditas con la máquina y pues ya tenemos aquí el último juguete preparado para bebé a mí este me encanta me hace recordar a un búho es una monada y aquí tenemos todos los muñequitos móviles ya terminados de montar vamos ahora con la flor que es el único que nos falta la flor lleva ocho pétalos en el patrón vais a ver que tiene ocho marquitas está dividida en ocho partes el círculo porque luego cada pétalo lo vamos a poner aquí en este huequito entre las marcas entonces estos son los pétalos que aunque los pétalos son más anchos que la marca luego los vamos a rellenar y los pondremos así como un poquito arrugaditos para que el pétalo tenga más volumen entonces he dibujado sobre tela todos estos pétalos que son ocho en total y por la parte trasera la voy a poner con la tela esta de gofre así es que voy a ir aquí colocando cada uno de los pétalos porque tengo la tela esta de gofre la tengo un poquito justita así es que voy a intentar colocarlo lo mejor posible para ver si consigo que me quedan todos los pétalos sobre ella si no me caben todos pues le pondré de la naranja probablemente por atrás si veo que no me caben todos pues le pondré alguno con la trasera naranja y ya está que yo creo que apretándolos un poquito sí que me van a coger mientras estos me quepan aquí y me caben sin problema luego aquí al coserlos tener cuidado con estas telitas sobrantes que no se os queden debajo este lo voy a poner al final voy a ir cosiendo primero estos de aquí estos de arriba y luego ya en el sobrante colocaré bien estos dos bueno como veis ya he sacado dos de ellos con que les dejéis este margen de costura es más que suficiente voy a ver a seguir sacando todas las diferentes piezas bueno pues aquí tenemos ya todos los pétalos terminados con el círculo central y ahora vamos a montarlo en los patrones tenéis el croquis de cómo van colocados los paneles de la colcha la flor va colocada sobre el número 8 que es esta de aquí y sobre donde la vamos a montar aquí tenemos la flor lo primero vamos a coser de los pétalos al centro recordáis que al centro le hicimos unas rayitas haciendo como 8 divisiones pues en cada una de ellas vamos a colocar un pétalo si ponéis el borde del pétalo en la raya vamos a dejar las telas alineadas borde con borde y alineamos también el otro lado del pétalo en la otra raya y veis aquí lo que sobra le vamos a hacer así como una pincita con lo que el pétalo quedará así de esta manera así vamos a ir poniendo todos los pétalos ir alternando los colores para que queden variaditos visteis que estos pétalos no los he planchado porque mi intención es que queden como desordenados como más regorditos si los planchamos se iban a quedar muy planos estos también si queréis los podéis rellenar con un poquito de relleno como rellenamos la medusa vale pues aquí los tenemos ya todos colocaditos y ahora aquí con mucho cuidado vamos a coser por la línea que tenemos marcada en el círculo la línea del patrón ya hemos cosido todos los pétalos a la flor vamos a ir hilvanando así todo el borde y vamos a prenderla con alfileres para que quede bien sujetada la pieza ahora le vamos a dar un pespunte todo alrededor pero le vamos a dejar un huequito sin coser porque vamos a rellenar un poquito hoy ya tenemos la flor cosidita y hasta aquí la primera parte del vídeo últimamente se está convirtiendo en costumbre ya lo siento pero se hacen muy largos los vídeos y se hace inviable colgarlo en una sola vez aquí lo dejamos por hoy mañana voy a colgar la segunda parte esta semana no voy a esperar al miércoles así es que mañana lunes por la tarde lo tenéis aquí ya un besito y nos vemos mañana chao y 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